Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, vecinos denuncian que este motorjón que va adelante de este vehículo, que claramente se ve allí en pantalla, está derramando líquidos fluidos que corresponderían a la parte de sanitarios de este motorjón en pleno Balnear del Cóndor, esto es en la zona del casino, según nos reportaban los mismos vecinos que nos acercaron este material. Lamentablemente esto es un hecho recurrente porque además me parece que no están dadas las condiciones para recibir este tipo de vehículos y por otro lado también hay que llamar la atención de aquellos que andan transitando por las rutas argentinas con este tipo de vehículos que tomen los recados necesarios para evitar este tipo de situaciones. Repudiable bajo todo punto de vista, sea lo que sea lo que va derramando, porque lo está haciendo además, insisto, en plena costanera del Balnear del Cóndor.